Ando perdido entre sus ojos y mis lágrimas Marcadas en mi alma de cristal resquebrajada Ante los problemas buena cara Suena voz de cantautor mientras aprecio el silencio de su mirada Ando perdido entre sus ojos y mis lágrimas La rabia compagina, la angustia de mis páginas Ni te imaginas con las ganas que te abrazaría Cada día me importaría más Ya si al menos portaría algo de felicidad Cortaría la cuerda que no me deja avanzar Y ya no sé si es por mí o por los demás Pero me digo a mí mismo quédate donde estás Sin saber si es el principio o he llegado a mi final No soy de fila ni de rayas La calle es el tablero y un peón en la batalla No tires la toalla tú y yo hasta el final Gane o pierda lo que haya Ojalá vayas donde yo vaya Si te cierran la puerta le reviento la valla Te juro que nuestro futuro no lo va a joder nada Por todas esas sonrichas a la madrugada La rosa más oscura, oscura el corazón Mientras la rosa más blanca, blanda la razón Razona con la cabeza, piensa con el corazón Ondea una bandera, suena voz de cantautor La vida es un juego, no acto para cobardes Solo te valoran cuando en la hoguera Me ardes, que digan te quiero ya es tarde La felicidad ha dejado de ser constante Contengo los sentimientos, no las ganas de matarme Las lágrimas se han quedado marcadas En un alma de cristal resquebrajada Ando perdido entre sus ojos y mis lágrimas marcadas En mi alma de cristal resquebrajada Ante los problemas buena cara Suena voz de cantautor mientras aprecio el silencio de su mirada Mientras aprecio el silencio de su mirada Mientras aprecio el silencio de su mirada Suena voz de cantautor Pero me pillaron de malas Los sentimientos, no las ganas de matarme